Bienvenidos a un nuevo video de Así Se Vierte, hoy vamos a estar haciendo escudos de Fortnite Se parece a decir, lo que vamos a estar utilizando es un poco de Kool-Aid, de estos, miren Ya lo vimos para ver, bueno, yo estoy utilizando el que es de limón y... no sé, pero mirad, ahí está para que lo consigan Estamos utilizando dos chupi-chupis, así se dice en mi país, no sé, no sé cómo ustedes le digan a que estos, azul, azul Yo voy a estar utilizando un envase transparente Y yo estoy aquí Mi hermano Sartén me está acompañando hoy y voy a utilizar este y también un gateway Vamos a empezar así de nuevo Abre tu botella, Sebas Abre tu botella Vamos a... A ponerle de esto Si, vamos a ver Yo creo que ya está bien ahí Vamos a... Ya está Vamos a ponerle el tuyo ¿Qué es eso? Porque ya va a unir, va a comer el cielo No sé, está bien Vamos a ponerle un poco al deseo Así... Aquí Y aquí Toma la telura Ok Ok Ok, ahora le vamos a poner esto Vamos a ponerle un poquito ahí Tengo un poquito Y aquí Y aquí Vamos a ponerle un poquito Y ya lo pongo Ok, con cuidado, ok Ok No lo pongas todo Ni las peces me ayudan Así porque no... Porque si después no te vamos a poder ponerle Vamos a ponerle un poquito Ah si no... Lo podemos ponerle Vamos a poner esto aquí Y ahora el... Queito le... Nosotros estamos utilizando este De este color... Mira... Ahí... No, pero para... Para hacer el cielo Y por lo que sale la base que ustedes quieran Nosotros estamos utilizando este vaso Podemos utilizar el color Que ustedes quieran Nosotros utilizamos este color Porque es el color más claro Y el... Si... En el escudo de Fortnite Es claro Entonces estamos utilizando este Y podemos con cuidado ponerlo Y puedo ponerle el vaso que ustedes quieran Y vamos... Ya no... Ya no... Ya no le... Ya no le... Vamos... Con el de... Yo... Uy... Mi hermano siempre está túcito aquí Ya no le... recuerden de suscrib... oh, perdón, ya va entonces esto está listo, vamos a probar vamos a ver oh, está en calidad, está bien rico esta semana vamos a estar haciendo unas Orbeez, no sé si se llaman las Orbeez, las vamos a montar yo voy a meter esto con la nevera porque de verdad no está muy frío esta semana vamos a estar haciendo unas Orbeez, si no saben las Orbeez lo van a ver en el video de la semana que viene o es posible el sábado o el viernes chao, nos vemos, recuerden suscribirse, darle like, prenden la campanita y compartan gracias gracias